Vamos a hablar de otro. Va peor y peor y peor. ¿Lembran de BAM? Ahí está el esquema que ustedes ya vieron. Eso es como grupo de trabajo. ¿Cómo llaman eso? Cuadro. Cuadro. Un cuadro en la oficina. Y vamos discutiendo y debatiendo. Y sale un proyecto. Entonces esto es... Y literalmente se tira foto para poder extraer la información. Bien, hicimos nichos. Otra vez, nosotros hicimos, sabemos la verdad. Entonces, ahí está todo el espacio ambiental de Norteamérica. Identificamos esta área como un nicho. ¿Sí? Y preguntamos, ¿Dónde en la geografía está ese nicho? Y sale así. Si usted conoce Norteamérica, esos son los desiertos. Desierto de Chihuahua. Desierto de Sonora. Los desiertos de Baixa Califórnia. ¿Ok? Ahora, dependiendo del M, puede ser que la especie habita diferentes partes de esto. Entonces, por ejemplo, hay muchos endenismos aquí en el desierto de Chihuahua. Si M solo cubre el desierto de Chihuahua y esto es una barrera, que es muy común. Entonces, esta es la distribución actual de nuestra especie. Y esto es parte del potencial. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos contemplar el efecto de B, del biótico. No voy a hablar de eso en este momento. Pero, con base en mucho pensar, vamos a esquecer de B. Se llama el Eltonian Noise Hypothesis. Y saímos con un BAM así. Quer decir, esquece de B. Y vamos ver A y M en detalle. Con eso, tenemos cuatro maneras de organizar A y M, un relativo a otro. Sobre la par. Sobre la par. Un mundo de Hutchinson, en que todo es accesible y parte adecuada. Un mundo de Wallace, en que el acceso determina en un mundo que es todo adecuado. Y este, que es un poco extraño. Que todo es accesible y es adecuado también. ¿Sí? Creamos tres especies virtuales. Estos cuatro escenarios de BAM. Usamos cinco algoritmos de modelaje. Y comparamos el resultado de la modelaje con la verdad. Y la verdad es o extenso de A, que eran los dos desertos, o G.O., área ocupada, que es solo el desierto de Chihuahua. Entonces, en este caso de esta especie, G.O. es esto y A es todo. ¿Sí? Y el resultado es muy interesante. Para dos dos escenarios de BAM. Para dos dos escenarios de BAM. BAM, casi todo es aquí completamente aleatório. Cero preditividad. Entonces, usted tiene que pensar con mucho cuidado. Como biólogo, como biogeógrafo. ¿Cuál es el escenario de BAM? No es una cosa fácil. Ya hablé todo esto. Y aquí está la publicación que presenta esto. De nuevo, es este grupo de trabajo en Kansas. A gente entendió que si seguíamos en orden alfabético, Barbe iba a salir primera autora en todo. Entonces, mejor ya aleatorizamos. Gracias.